Bienvenidos guitarreros, mi nombre es Guzmán Lazo y en esta ocasión a pedir un suscriptor vamos a ver la introducción de la canción Es por ti de cómplices Bueno mira te cuento, estuve buscando como hacerla en varias partes de la guitarra La que más me gustó es la que te voy a enseñar que sería esta Que hace así Perfecto, pero también había buscado, como viste que el piano toca en partes agudas Había buscado como hacerla por ejemplo acá Y era así Bien, y después también hacerla en esta parte acá Era así Bien, bajadas, caídas, pero te voy a pasar esa parte Porque el otro sería más complicado y no lo terminé de sacar Que bueno, son opciones que podemos ver después cualquier cosa te las puedo pasar Pero ahora creo que esa introducción te va a gustar Vamos a verla Bien, lo primero que vamos a hacer es tocar un Re menor Y vamos a bajar desde la cuarta así Una vez que hacemos esto Tocamos segunda y tercera Y ahora vamos a estar tocando acá este dedo Con el anular O sea que vamos a hacer Acá vamos a hacer esto Y vamos a ir hasta el quinto traste acá O sea que acá lo que hacemos es Primera en primer traste y tercer traste Y después nos vamos al quinto O sea que hacemos primero el Re Tercera, segunda Esto sería Y ahora vamos a tocar Vamos a ir a la posición del La menor Bien, y vamos a tocar Quinta y primera Y hacemos Segunda, tercera Quinta y primera al mismo tiempo Segunda y tercera O sea que hacemos Y ahora vamos a hacer Ahora hacemos Tocamos En el segundo traste Primer traste Tercer traste Primer traste O sea Veníamos O sea Primero, tercero Y primer traste De la segunda cuerda Y ahora tocamos El Sol Bien Vamos a tocar Vamos a tocar Al mismo tiempo Como hicimos hoy acá Acá cuando estábamos en la menor Ahora lo vamos a hacer en la sexta Pero vamos a estar tocando Desde la sexta Segunda y tercera O sea que tocamos Al mismo tiempo Sexta y segunda Y después tocamos Tercera y cuarta Acá vamos a estar pisando Solo el Sol ¿Está? Con esta parte así Tocamos segunda Y ahora hacemos así Ahora hacemos Hacemos un ligadito Ahí en la primer cuerda Ya veníamos Entonces Cuando estamos en el Sol acá Y hacemos este ligado O sea que hacemos La cuerda al aire La segunda La cuerda al aire La segunda Tocamos en el primer traste Y dejamos sonando al aire Con el ligado Entonces veníamos así Como vieron Hago Hago esto acá El ligadito que vimos Y ahora piso el Fa Y toco Sexta y segunda Juntas Tocó la tercera En el segundo traste La tercera al aire La cuarta En el segundo traste Es importante que Encadenen estas dos Perfecto Así que bueno Con esto tenés Después viene Es por ti que Bien Viene la canción Que yo dejé como siempre Los acordes y la letra Está en la tarjeta Y en la descripción del video Como siempre Cualquier cosa Si tienen alguna duda Con esa canción Pero es una canción fácil El rasgueo Algo digo Me lo piden Y lo hago Bien Ahora el amigo Me pidió la introducción Y yo estuve buscando Ahí formas Acá vi que Se hacía un poco complicado Y que hacer otras cosas Con acordes Como para llenar Un poquito más Pero esta queda linda Es una melodía linda Aunque queda grave No queda con el sonidito agudo Queda lindo No No sé Como que se deja Se deja tocar Bueno Esto ha sido todo Espero que te haya servido Como siempre Dejo la letra Y los acordes En la descripción Y tarjeta del video Donde ahí está la letra Con los acordes Cualquier duda que tengan Me pueden preguntar Cualquier cosa Si necesitan el rasgueo Si necesitan algo de la canción Pero es una canción fácil Cualquier cosa me preguntan Y creo otro video Y lo agregamos a esa parte Como hago con todos mis videos Cuando necesitan algún apoyo De lo que sea Bien Así que espero que les haya gustado Y nos vemos pronto Mucha suerte Despierta corazón Es tiempo de emoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.